Un día de tu boca salen cosas tipo... Ni con solo ni con solo. O por ejemplo... ¿Qué se nos ha perdido a nosotros en una fiesta? Pues para ese día tienes esta canción. Puede que un día actúes como un señor mayor. No seas carcamal, tú eres un chaval. Eres de la mejor generación. Conoces la panadilla de Móstoles. El Euribor no te detendrá. La calva tampoco es tu mal. Fuiste pionera en llevar pantalón pitillo. Anuncios cantados. Coca-Cola para todos. Rock and roll star. Es un momento genial. Llámalo felicidad. Estás que te sales. Un brindis por hacer de la felicidad la manera de vivir. Coca-Cola. Bebe para disfrutar.